Bienvenidos a Noticias Ciclobo, Visión Salud, 30 minutos dedicado para el bienestar de toda la familia. Les saluda como siempre Daniela J. Salas, en nombre de todo el equipo técnico y de producción que hace posible que este espacio llegue hasta sus hogares. El día de hoy vamos a comenzar nuestro espacio con las declaraciones del Ministro para la Salud, Carlos Alvarado, quien también informó el día de hoy sobre el inicio de las alianzas con Turquía para el tratamiento de diferentes patologías, entre ellos alianzas para combatir el COVID-19. Y como consecuencia del bloqueo, nosotros tenemos dificultades importantes para operaciones de trasplante de médula ósea a nuestros niños y niñas con leucemia. Hubo conversaciones con los hermanos de Turquía y llegamos a convenios para que se intervinieran algunos niños en la República de Turquía. Nosotros, bueno, estos avances se interrumpieron por la pandemia, pero estamos pendientes de reanudarlos inmediatamente, cuando podamos reanudar los vuelos. Para nosotros esto es un elemento fundamental. Luego, en plena pandemia, pues hemos recibido, en primer lugar, una donación. Ya el Canciller hacía mención de eso, casi 20 toneladas de insumos que nos llegaron en el mes de julio. Estas 20 toneladas de insumos incluían 25 ventiladores, que han sido de muchísima utilidad en la atención de la pandemia en Venezuela. Vamos a entrar también en materia. El día de hoy vamos a hablar sobre la hipertensión, por eso vamos a ver un adelanto de lo que será nuestra entrevista de hoy. Según diversas investigaciones, se estima que entre el 30 y 45% de la población general adulta es hipertensa, con un incremento relacionado a la edad. La Organización Mundial de la Salud señaló que debido al crecimiento en la industria de los alimentos procesados, aumentó la cantidad de sal que llevan las comidas en todo el mundo, lo que juega un papel muy importante en el desarrollo de la hipertensión. Cambiar el estilo de vida es de suma importancia en el control de la presión arterial alta. Los especialistas recomiendan hacer cambios en el estilo de vida, como tener una dieta con la menor cantidad de sal posible, realizar actividad física con regularidad, mantener un peso saludable o perder peso si tiene sobrepeso u obesidad. En ocasiones, los cambios en el estilo de vida no son suficientes. Además de la dieta y el ejercicio, es posible que el médico recomiende medicamentos para disminuir la presión arterial. Hoy vamos a hablar sobre la hipertensión, por eso nos acompaña el día de hoy en el estudio la doctora Nancy González, quien es médico internista. Un gusto recibirla una vez más. Mucho gusto, ¿cómo estás? Muy bien, doctora. Vamos a hablar sobre la hipertensión. Vemos, como lo decía nuestro compañero hace unos minutos, la hipertensión también genera algún tipo de estrés en este momento, debido a los pacientes que pueden ser más susceptibles a la hora de tener COVID-19. Vamos a hablar un poco sobre la hipertensión y estos momentos de pandemia. Ok. ¿Por dónde quieres que empecemos? Vamos a empezar hablando sobre esos pacientes que son más susceptibles. En este momento estamos ante el COVID-19. Esto no quiere decir que una persona hipertensa va a tener mayor predisposición de tener COVID-19, pero al tener COVID-19 sí tiene otras complicaciones. Fíjate lo siguiente, el paciente hipertenso tiene muchos factores de riesgo y dentro de esos factores de riesgo está la diabetes. Entonces, no es solamente la hipertensión un aumento del riesgo, de la posibilidad de riesgo con el COVID de complicaciones, sino también otras enfermedades que se asocian con la hipertensión arterial. Además, tenemos el estrés, que también es un factor que condiciona el desarrollo y la aparición de la hipertensión arterial. Entonces, sumando el estrés con la diabetes, el sedentarismo que está obligado ahorita porque la gente no puede salir a caminar. Entonces, la persona tiene muchos factores que condicionan que pueda empeorarse a la hipertensión y si encima tiene el COVID, le incrementa todavía más el chance de estar peor, de sentirse peor. Cuando hablamos sobre la persona hipertensa, ¿cuándo se considera que es hipertenso? Hay personas que pueden tener episodios de subidas o bajada de tensión sin ser hipertenso una vez en su vida. Sí, porque a lo mejor la hipertensión se manifiesta por primera vez con una elevación de depresión arterial aislada. A lo mejor la persona está asintomática, que es lo más frecuente, el hipertenso no se siente mal. Por eso es que se habla de que es el asesino silencioso. La gente no sabe que tiene hipertensión, está en la calle, expuesto a todos los riesgos habidos y por haber, desde agresiones, el estrés, las angustias, las mortificaciones, y tiene una hipertensión que por cualquier cosa se dispara y puede caer en una crisis hipertensiva, que es una emergencia médica. Normalmente cuando la persona se marea, por ejemplo en la calle, la gente siempre busca de darle azúcar, de dar que dulce. ¿Esta medida realmente es buena, es efectiva, esto realmente se tiene que hacer o debemos evitar? Lo que pasa es que el mareo puede ser debido a muchas cosas. A veces la persona está mareada porque la última comida la hizo hace 12 horas, y entonces le falta azúcar. En ese caso, darle azúcar está indicado. Pero cuando la persona tiene otra cosa, además del mareo, náuseas, vómitos, dolor de cabeza, trastorno de conciencia, hay que buscar la presión arterial, porque si está alta, el azúcar no va a hacer nada. Hay que tratar la elevación de la tensión arterial. Con respecto a la tensión baja, ¿el uso de toques de sal de ojo en la lengua funciona? Pudiera funcionar, pero también es muy útil levantar los pies por encima de la cabeza, que es una medida facilita y no tienes que estar corriendo para buscar sal si estás en el medio de la calle. ¿La elevación de las piernas? La elevación de las piernas y después, si tienes tiempo, algo con sal o un poquito de unas galletas saladas, si es una bajada de tensión. ¿La hipertensión o el aumento de tensión es hereditario? Hay un componente genético muy importante. O sea, la parte genética no hay manera de quitarla. La herencia, después el sexo, la raza, la edad, son cosas que tú no puedes cambiar. O sea, todo el mundo va a ponerse cada vez más viejo. Los hombres tienen más frecuencia de hipertensión que las mujeres. Entonces, hay cosas que tú no puedes cambiar. Y si hay antecedentes familiares, también hay más frecuencia de hipertensión arterial. Por ejemplo, usted nos dice que hay personas que pueden tener mayor predisposición, entre ellos la herencia, que puede ser uno de los factores. ¿Qué otros factores intervienen? Mira, la herencia, el género, como te decía antes. ¿Más frecuente en hombres o mujeres? Es un poquito más frecuente en hombres que en mujeres. Un poquito más. Llega un momento en la edad, después de los 55 o 60 años, que son prácticamente iguales. Entonces, el género, la edad, el tabaquismo, el abuso del alcohol, el sedentarismo, la diabetes, el colesterol y triglicéridos elevados, una disminución del colesterol, lo bueno, que también contribuye a que haya más aterosclerosis. Digamos, esas son las cosas más importantes que actúan como factores de riesgo condicional. Por ejemplo, usted nos habla sobre el factor hereditario. Esa es una de las dudas más frecuentes que tienen las personas. Por ejemplo, si mi abuela o abuelo de línea directa, mi padre y madre tuvieron hipertensión, ¿puedo ser candidata a presentar esta enfermedad? Sí. ¿Puede ser que no me dé a mí, pero sí a mis hijos? Es que puede ser que te dé a ti y a tus hijos. Lo que tienen que estar es pendientes de controlarse, de tener unos hábitos de vida saludables y aprender con tus hijos y educarlos a ellos también para que tengan hábitos de vida saludables. ¿Hay forma de prevenir la hipertensión o no se puede evitar? No, si tú la puedes prevenir, evidentemente. Lo que no puedes hacer es quitarte la carga genética que tú tienes, pero puedes hacer lo más posible para que esa tensión, si aparece, se mantenga dentro de niveles normales de bajo riesgo. Y justamente eso nos lo va a enseñar en la próxima parte. Queremos que nos dé esas herramientas tan importantes para poder tener este control y esta salud también para esas personas que nos están viendo y se preocupan porque tienen a estas familiares directos con hipertensión arterial. Vamos a la pausa. Regreso, seguiremos conversando con la doctora Nancy González, quien es médico internista. Recuerden nuestras redes, arroba salud-gb, arroba Daniela J. Salas, transmitiendo en este momento en vivo a través de nuestra cuenta de Instagram. La cuenta también por arroba movilat-bzla. Puede contactar a nuestra especialista. A la pausa. Regresamos. 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 Gracias por ver el video.